Señor 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 Que no puedo más seguir esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Que no puedo más seguir esta soledad Ayúdame Señor La vida es pobre Madre es paciencia en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Tengo que soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, hacía lo quiso Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que no quieras a todo Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe más, donde no hay más, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que se hace bien, que te vaya bien Y cuando tengo que partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro Gracias por ver el video